Encontramos en Bulevar Ateca, Tierra 1, porque hay un acontecimiento histórico. Compraron un pozo que después de 20 años, que supuestamente se había colapsado y estaba ya fuera de circulación, en este momento lo están rescatando. Y esto es interesantísimo, cuando se decía que ya no funcionaba. Bueno, tengo a mi lado, a mi amigo, ¿te permite que te diga? Claro, por supuesto. Que es Antonio García Pérez, que es presidente municipal por el Ministerio de Ley del municipio de Catepec. Primero, Antonio, felicitarte porque es parte de tu avance como ser humano, porque este espacio que tienes como presidente municipal por el Ministerio de Ley de Catepec, te lo has ganado por tus años de trabajo, de lucha y de construcción. Qué bueno que estoy certificando algo histórico con este, el pozo 317, que rescataron después de 20 años. Gracias, dueño. Por otro lado, un honor de poder compartir con los amigos de Mexiquense y todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Efectivamente, hoy queremos dar testimonio aquí en Ciudad Azteca, pues con el pozo 317, efectivamente, más de 20 años. Y estamos aquí hoy supervisando los trabajos que hemos estado realizando. Muchas gracias. Oye, pero hay que darle mérito también al hombre, al hombre, al técnico, al hombre cambiador, dedicado, matado, al ingeniero Mario Luna. Oiga, platíqueme, ya usted tiene ahí el teléfono. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué está ocurriendo aquí? Sí, no, no, antes que nada habrá que reconocer que esto que estamos haciendo es obra y gracia, el pensamiento de todo esto, la decisión de todo esto es el presidente hoy con licencia, el candidato, quien planteó desde el inicio de su administración una serie de trabajos que se necesitaban para poder resolver un problema histórico de Catepec y que es la falta de agua. ¿Y qué fue eso? Bueno, el planteamiento que hicimos era emprender cuatro grandes acciones. La primera de ellas era pedirle a la CAEM, a la Comisión de Agua del Estado de México, nos diera más agua, lo cual no resultó favorable porque tenemos 14 meses con un desabasto de más de 18 millones de litros de agua por día. Entonces eso no funcionó. No funcionó. La segunda era rehabilitar pozos. Hemos rehabilitado de manera profesional 19 pozos ya en lo que llevamos de la administración, pero la tercera acción era perforar pozos. Y hoy, con mucho orgullo, podemos hablar que 10 pozos han sido perforados en esta administración, 5 ya se encuentran en operación y 5 más están en proceso de que entren a operar. Uno de ellos, desde luego, es donde estamos el día de hoy aquí, es el pozo 317 de la colonia Ciudad Azteca. ¿Qué tiene 52 horas? Es correcto. Nos encontramos en este momento en un proceso fundamental en lo que es la perforación de un pozo y que es el proceso del aforo. Esto es medir la cantidad de agua que el pozo va a ser capaz de producir. Hoy, después de 52 horas, el registro que tenemos es que ya le podemos extraer 56 litros por segundo de agua. Y no le hemos podido sacar más, lo voy a decir, porque la tubería que se colocó desafortunadamente es más pequeña que el caudal que pudiera sacarse. Por lo que este pozo, sin problema, pudiera darnos 60, 70 litros por segundo. Lo vamos a dejar en un caudal de 50 para darle una vida más larga al pozo. Pero estos 50 litros por segundo ya representan 4.3 millones de litros de agua por día. O sea, podríamos llenar 430 pipas de las que ve la gente en la calle con lo que este pozo está produciendo. Pero vamos a darle aquí a Antonio. Antonio, perdón. Pero Antonio, pero los amigos todos te conocieron por Toño, ¿no? De Antonio García Pérez. Antonio. Oye, es una satisfacción tú ser el testigo de la entrega de este pozo. Porque el problema grave que tenemos de Catepec es el desabasto de agua. ¿Cómo ves? Es correcto. Sin duda alguna, una de nuestras políticas públicas ha sido instrumentar la habilitación. Digo, aparte de este pozo, son los que tenemos también en puerta, los que se han habilitado. Y pues bueno, es una muestra también de dar continuidad a los proyectos. Porque además como Edil, establecimos los canales junto con nuestros demás compañeros del Cuerpo Edilicio, la prioridad de poder habilitar muchos pozos con la intención de poder abastecer el vital líquido. Ahora, aquí en Ciudad Azteca hay que destacar que estaremos beneficiando a más de 42 mil ciudadanos de Ciudad Azteca Primera, Ciudad Azteca Segunda y el Cegor. Esto nos representa una inversión de 12 millones de pesos, como ya lo comentó aquí nuestro amigo Mario, de la colaboración que inicialmente nuestro amigo Fernando inició a principios de año. Y bueno, hoy estamos viendo los resultados de todos los esfuerzos que con mucha dedicación, constancia, hemos estado llevando ahora en Azteca y bueno, en muchas partes de nuestro municipio, nuestra misión. Precisamente ahora que tengo la responsabilidad y el honor de estar al frente como presidente municipal por ministerio de ley, es supervisar y dar continuidad a los trabajos que ya tenemos proyectados para concretar los trabajos a la brevedad. Oye Toño, contento de ser presidente. Muy emocionado, desde las 2 de la mañana estamos en los pases de lista, la verdad es que es algo que disfrutamos mucho porque hay que demostrar toda la entrega que hemos estado haciendo desde ya 28 meses de trabajo y que no hemos bajado la guardia, al contrario, por la confianza que nos han dado los ciudadanos de este municipio, nuestro compromiso pues es ir trabajando de la mano. Oye, y algo muy importante, que no es un paso fugaz como presidente municipal, te está tocando entregar resultados. Sí, es un reto, es parte también de la responsabilidad y bueno, nuestro compromiso será rendir cuentas porque finalmente el electorado, la gente, los ciudadanos son los que deciden y dan cuenta del trabajo que estamos realizando. Esto es muy importante porque el reclamo de los residentes, ahora sí, un pomposo desarrollo habitacional ciudad azteca, ¿no? Correcto. Ciudad azteca, pero la mayoría de la gente en frente a problemas del desabasto de agua. Es correcto. Pero vamos a darle otra vez la voz aquí a un hombre que ha dedicado ya ahora sí, algunos años y tanto, que al frente desapase y con mucha dedicación y amor. A ver. No, es correcto, pero aquí habrá que ser claro, Padrón, esto es el trabajo de un equipo. O sea, yo encabezo desde luego, igual que el presidente encabeza hoy el municipio, pero la verdad que nos debemos a todo un equipo que está por debajo trabajando y que, bueno, hace que las cosas se realicen. Hay quien se pregunta que si nosotros somos iluminados porque hoy estamos haciendo tantas cosas. La verdad es que no. Creo que ha habido la voluntad desde el presidente municipal, hoy la responsabilidad que encabeza el licenciado Antonio, bueno, de hacerlo, de encabezarlo y de empujarlo. Hoy por eso estamos muy contentos porque esto que estamos viendo es el trabajo, es el esfuerzo de muchos años y el padecimiento de mucha gente en esta colonia que ha sufrido ese desabasto. Pero hoy, déjame, yo quiero ahorita mostrar algo, no lo alcanzamos a ver todavía porque está ahí medio oculto, pero queremos abrirlo para que se vea la cantidad de agua porque es mucha agua la que ya está saliendo. Y ya algo importante también porque hay voces, hay voces que se levantan, hay voces que se levantan para manifestar que si la calidad del agua, que si no, toda el agua que producen los pozos es llevada al laboratorio, laboratorios certificados, evalúan la calidad del agua y nos determinan qué es lo que hay que hacer con ella. Aquí, por la experiencia que tenemos de los pozos que hay alrededor, aquí no necesitaremos una planta potabilizadora, pero lo sabremos con firmeza una vez después de que esté esta agua, llevemos su muestra al laboratorio, se haga el análisis respectivo. Si el análisis nos muestra que necesitamos meter una planta, meteremos una planta. Si el análisis muestra que solo colorando es suficiente, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, que los vecinos estén conformes, que estén tranquilos, que haremos lo necesario para que se den las condiciones. Estamos transmitiendo en vivo, estamos transmitiendo en vivo, y me están informando que están preguntando. A ver, échale. A ver. Todo el mundo pasaba por aquí y pensaban que había un pozo. Correcto. ¿Tienen dudas que si nada más rehabilitaron un pozo? No. Explique, por favor. No, correcto. Efectivamente, hace 20 años había un pozo que operaba. Ese pozo colapsó, ya no hubo forma de meter o sacar una bomba, y fue necesario perforar un nuevo pozo al lado. Escasos tres metros, iniciamos la perforación de un nuevo pozo el día 8 de enero, y el día 25 de mayo, antier, empezamos a extraer líquido. Es un pozo nuevo, 100% nuevo. Eso es muy importante que se precise. No había un pozo ya. Claro. Nada más estaba el espacio, que decía Zapase. Correcto. Y decía pozo 317, como una referencia. Así es. ¿No? Como una mera referencia. Ingeniero, hay otra cosa también que preguntan. Sí. ¿No hay problema de que sea agua salitrosa? Bueno, esto por eso explicaba hace un rato. Vamos a llevar esta agua a un laboratorio que nos definirá las características que tiene. Así como cuando le hacen a uno análisis de sangre, que le dicen qué tanto tiene de glóbulos rojos, glóbulos blancos, así mismo esta agua se lleva y los laboratorios analizan qué tanto de azufre si hubiera, de sílice, que es de manganeso, de fierro. Es decir, qué características tiene su pH, si es bajo, si es alto. Eso nos lo dan y eso nos determina lo que haya que hacer. La experiencia nos dice que los pozos que están alrededor a más de un kilómetro, y tenemos como seis, ninguno ha necesitado planta potabilizadora, ninguno es salitroso. O sea, todos cumplen con la norma, la NOM 0127, para dar agua de consumo humano. Entonces, la verdad que esperaremos. Hoy no puedo afirmar que no es salitroso porque no tengo el estudio. La experiencia me dice que no lo es, pero una vez que tengamos el análisis del laboratorio, lo compartiremos, lo haremos público para nuestros vecinos, para que estén tranquilos. La última pregunta ahorita. ¿Esto es una purga ahorita, inicialmente, por así llamarlo? Estamos haciendo dos tareas fundamentales. Una es lavar el pozo, por eso estamos desechando esta agua, por eso no la estamos inyectando a la red, porque cuando se hizo la perforación, se utiliza un químico, bentonita, que sí es un lodo que sirve para lubricar la herramienta que perfora y para estabilizar la barrenación que hacemos. Cuando termina el pozo, la extraemos, pero se queda impregnada. Entonces, para limpiarla, pues estamos extrayendo agua, estamos lavando el pozo, es el término correcto. Lo vamos a lavar. Una vez que terminemos, estas son en total 72 horas. Ellos le habían dado ya unas horas de limpieza con aire a presión y después estas 52 horas que están terminándose a las 3 de la tarde se concluyen. En ese momento ya se para. Y lo que seguirá es la construcción de la obra civil necesaria, la conexión a la red principal, a donde va a alimentar. Y bueno, a trabajar y estar a ese pozo. Amigo Antonio, el mensaje, el mensaje. Pues solamente agradecer que nos hayas podido acompañar aquí a dar cuenta, ser testigo de los trabajos que estamos llevando y por también permitir que a todos los que siguen mexiquenses que vean los trabajos que estamos a lo largo de todo este tiempo. Con los resultados. Con los resultados. Y pues bueno, estaremos informando, si nos lo permiten también. Oye, estamos aquí en la simbólica, simbólica pirámide. ¿Verdad, miren? Y allá, la unión de dos razas, ¿no? Sí, correcto. A la distancia se ve el monumento de las dos razas. Afirma. Este es Boulevard de los Aztecas. R1. Y este es R1. Es Ciudad Azteca. Una comunidad simbólica, importantísima de Monchipio de Catepec, que hoy con este importante posto, pues se va a ayudar mucho. A lo mejor todavía no termina el problema del zabasto, pero va a ayudar a mejorar mucho ya el zabasto de agua, ¿no? Desde luego para la colonia podemos asegurar que va a estar resuelto. Para la colonia. Desde luego para el resto de colonias no, porque tardará en poder ir difundiéndose. El agua que no se consuma en la colonia se dispersa hacia otras colonias. Entonces realmente las colonias como Ciudad Azteca I, Ciudad Azteca II, Segor, se van a ver beneficiadas inmediatamente. Colonias aledañas que podamos tener va a ser más lento el beneficio, pero al final del día se va a ver, el beneficio se va a ver en más colonias de la quinta zona lado poniente. Gracias. Gracias. Pues como verán, este es un... En vivo y en color, en el lugar donde está la noticia, transmitiendo mexiquense. Y honor saludar a mi amigo Antonio, que tengo muchísimos años de conocerte. Lo traigo, el gusto es mío, necesitamos trabajar en todo el municipio y un comercial. Mañana estaremos habilitando nuestra sede aquí en el Bicentenario para también tener un acercamiento directo con los ciudadanos. Nos invitan, ¿no? Por supuesto, a las 3 de la mañana y nos vemos al pase de lista. Estaremos ya habilitando ese espacio con la intención también de poder tener ese acercamiento. Lo hemos estado haciendo. Sin embargo, es importante tener una cobertura total e integral de nuestro municipio. Muchas gracias por... No, hombre, muchas gracias. Va. Mande. Ah, sí, muchas gracias. A ver, nos están marcando aquí que debemos felicitarte por tu cumpleaños, Antonio. Sí, sí, sí. ¿Eh? Es un día... No digas cuánto, pero es muy joven. Sí, un poquito, un poquito, pero... Un poquito, muy joven. La verdad es que es un día muy productivo y pues qué mejor petejarlo con los amigos, con el trabajo. Trabajando. Y pues bueno, echándole muchas ganas. Muchas gracias, muchas gracias. Amigo. Trabajando, excelente tarde. Vale. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Juan Manuel Padrón Lara, mexiquiense.